Muy buenas tardes gente, siempre bienvenidos a este nuevo video y pues como dice en el título, cómo identificar si tu aire acondicionado de la marca Mirage trae calefacción o si es solo frío y ahorita que tengo la oportunidad que tengo dos equipos diferentes, uno en solo frío y otro en frío calor, pues obviamente les voy a mostrar físicamente cómo son los equipos, ¿sale? Los equipos pues prácticamente son blancos, pero obviamente si vas a comprar tu primer aire acondicionado de la marca Mirage y quieres comprar un equipo que trae frío y calor o quieres comprar un equipo solo frío, pues aprendas a identificar cómo, qué comprar al final de cuentas, ¿sale? Y vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar. Como ustedes sabrán, nosotros somos zona 4 aquí en Chiapas y por lo general aquí en Chiapas mandan equipo solo frío. Si se dan cuenta, la mayoría de las cajas son cajas azules que son solo frío, pero pues obviamente en esta ocasión nos llegó un equipo que es con frío calor y pues tenemos ahora sí que como referencia este que es solo frío. Me dije, para identificar tu aire acondicionado de la marca Mirage, si lo compraste o vas a comprar con calefacción, pues lo primero que tú tienes que checar en las cajas de Mirage, no importa el modelo de aire acondicionado ni la capacidad, las cajas de Mirage en su mayoría vienen con la caja así, de este color. Si ustedes se dan cuenta, como lo quieres identificar, color naranja, color rojo, pues obviamente vienen en ese tipo de caja con ese tipo color llamativo y lo que son los equipos solo frío vienen en color azul. Sale, así vienen los colores. Estos equipos de color azul son en solo frío y de hecho aquí lo dicen en sus cajas, dice solo frío. Los equipos que traen calefacción vienen así con este tipo de color y en sus cajas dice con calefacción. Obviamente solamente traen la referencia que dice con calefacción, pero obviamente el equipo también trae la opción de frío, frío y calor. Por eso se les llama y los equipos que vienen en caja solo solamente dicen frío, solo frío. Por eso muchas personas dicen yo compré un equipo de Mirage, me dijeron que sí traía calefacción, pero pues obviamente ya chequé la caja y no lo trae. Ojo, la otra opción para que tú cheques lo que es el modelo, yo siempre he dicho checa el de la condensadora o el del evaporadora. No importa el modelo, siempre, siempre la tercera letra del del aire acondicionado Mirage te da referencia si es solo frío o frío o calor. Yo les dicho, en la condensadora dice CMF, la tercera letra quiere decir de frío, que es la F de frío y por ejemplo en este caso la tercera letra dice CHC, la C es de calefacción, ¿sale? Ahí lo puedes identificar en los aire acondicionado de la marca Mirage. Lo primero, si apenas vas a comprar tu aire acondicionado y lo quieres con calefacción, si lo quieres con calefacción, pues procura que la caja venga en color anaranjado o rojo, es lo mismo, ¿sale? Y pues obviamente si quieres comprar un equipo solo frío, pues vas a comprar lo que son los los de caja azul. Y eso es todo, ¿sale? E igual aplica para las cajas del evaporador. Si se dan cuenta acá esta caja, pues es color azul y lo que son las cajas del evaporador en lo que son los frío o calor vienen igual de ese colorcito, así muy característico. Y esa es una forma muy chida que pues tiene la marca Mirage de identificar sus equipos con solo frío o frío o calor. Como ya dije, otra forma de identificarlo si tu equipo trae calefacción, pero eso ya lo tiene que checar el técnico, pues es destapando la condensadora y pues viendo que traiga sus componentes, ¿sale? Pues eso, pero como ya les he dicho, cuando vaya a darle mantimiento el técnico, pues dile, dale una inspección si mi equipo trae calefacción y él te va a decir, ¿sale? Pero obviamente esto aplica para las personas que recientemente acaban de comprar su aire acondicionado o van a comprar su primer aire acondicionado y lo quieren con calefacción. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Como ya dije, ahorita afortunadamente lo tengo físicamente los equipos para mostrarle cómo es las cajas y todo ese show y ya próximamente vamos a hacer otros videos mostrándoles cuáles son los componentes característicos de la calefacción en estos aire acondicionados, ¿sale? Y bueno, de mi parte sería todo, nos vemos hasta el próximo video, regálame un me gusta, suscríbete y deja tus comentarios, nos vemos hasta el próximo video, bye.